del huracán categoría cuatro, porque sí hay que estar muy alerta a todas las indicaciones de protección civil y a todas las indicaciones que nos dan sobre todo por parte de los gobiernos de los estados, y tengo el gusto de saludar a Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, que se encuentra con nosotros. Muy buenos días, gobernador, ¿Cómo está? Buenos días, señorita, ¿Cómo está? Pues buenos días, gracias por tomarnos nuevamente la llamada, estamos aquí al pendiente de lo que está pasando también por su estado, y pues ustedes ya han desplegado diferentes operativos, brigadas, cuéntenos un poquito de qué es lo que está pasando por allá, por favor. De nuevo, pues muchas gracias, ya se están sintiendo un poco los vientos, ha llovido pues toda la noche en La Paz, prácticamente en todo el estado ya, pues está sintiéndose la cercanía de este huracán, la ruta sigue siendo trazada en paralelo a la costa de el Pacífico, de Baja California Sur, por el Golfo, no tenemos tanto problema, sin embargo, pues hay que esperar la evolución, se calcula que todo este día, tenemos reunión de protección civil, ya todos estamos organizados hasta donde nos va a permitir la capacidad técnica, científica, y sobre todo la disposición de las personas que están en en estos ministerios de protección civil, ya esperamos que este huracán de categoría cuatro, pues no nos trate con tanta fuerza en el macizo de la media península, al parecer pues sigue la ruta hacia la Pacífico Norte. Sí. Esperemos que baje la intensidad del huracán a medida que se vaya acercando agua tan fría. Pero eso lo A ver, ¿acá ahora tendrán la próxima reunión, gobernador? A las doce del día, la tenemos el día de hoy, porque pues todo se presume que será lo más intenso por la tarde-noche, ya en la madrugada de mañana, impactaría en la zona Pacífico Norte de la media península, es cerca de Guerrero Negro para que se ubique bien la gente. Ok. Tengo entendido también que ustedes ya enviaron varias brigadas a diferentes municipios. Todos los municipios tienen sus brigadas de los compañeros secretarios, de subsecretarios del gobierno del estado, en la zona más complicada está el ejército, la marina desplegada, y nuestros compañeros de protección civil nacional, que vuelvo a agradecerle al presidente su disposición, a Laura Velázquez, y allá están los compañeros de Muleje, y nosotros pues seguimos en todos los municipios, son cinco municipios, y en todos hay un equipo de las alcaldesas, del alcalde de los cabos, y del gobierno del estado, del gobierno federal. Los tres niveles del gobierno, trabajando organizadamente juntos, y muy juntos. Ok, están preparados también para evacuaciones, y también para pues repartir víveres que sean solicitados por la gente, todo esto ya está listo. Ya están los víveres en los municipios, ya están los albergues organizados, los responsables de cada albergue, tenemos capacidad para recibir a más de cien mil personas en todo el estado, pero esperemos que no sea tan cruel este, este. Sí, esperemos que no, gobernador. Los turistas también ya están resguardados. Son, hasta el día de ayer había setenta y cinco mil turistas, y algunos han estado regresando a sus hogares, a sus destinos, y pero de cualquier manera, pues tenemos lo que le decía ayer, reunión permanente con los cónsules de esos países que tienen más gente acá, que somos Estados Unidos, Canadá, algunos de Europa, pero Baja California Sur, pues le ha tenido la mano para cualquier cosa, estar ordenados, organizados, y cuidados. Eh, gobernador, ¿cuáles serían los canales de comunicación para que la gente pueda acudir, estar informado, y también pedir auxilio en caso de necesitar? Eh, de manera directa, eh, con los alcaldes, y con el alcalde y las alcaldesas, tienen ellos los teléfonos de emergencia, eh, sigue siendo el, el canal más rápido, el novecientos once. Ok. En los, estamos en la mejor disposición, la gente ya tiene los teléfonos para, eh, comunicarse, en caso de que se pierda la señal, tenemos radios satelital, teléfonos satelitales para estarnos comunicando entre población y población, con los responsables en cada comunidad, en cada municipio, y, pues, se ha dispuesto todo para, para cualquier eventualidad estar, pues, usted sabe que en estas condiciones, pues, resulta incomplicadísimo si se nos quiebra la carretera. Sí. Bueno, esperemos que nos trate bien. Hasta ahorita, eh, la paz llovió toda la noche, en los cabos, el resto del estado, ha estado lloviendo en algunas zonas, ha sido muy benévolo para el desierto, la caída de agua, pero ahora esperemos que el viento que trae rachas de más de doscientos kilómetros por hora, no, no impacte la media península. Y si nos impacta, será en la parte norte, y ya, pues, está dispuesto todo para estar unidos y trabajando en esta zona de comisión federal, todas las instituciones, pues, para no mencionar algunas y quedarme con otras. Sí. Todas, de los tres niveles de gobierno, a quienes agradezco muchísimo. Vuelvo a agradecerle al presidente de la república, a su disposición, ha estado muy atento, todo el equipo del gobierno de la república y los gobiernos municipales con con nosotros, así que mi gratitud a nombre del pueblo de Baja California Sur. A ustedes también, que han estado atentos. Sí, muchísimas gracias, gobernador, pues, aquí tratamos de llevar toda esta información, precisamente, pues, para que la gente esté alerta, no minimice la situación, esto también es muy importante, y, pues, esté al pendiente de todo. Muchísimas gracias, gobernador Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, gracias por tomarnos la llamada. Que nadie se confíe, todos alerta. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está, todos alerta, no hay que confiarse, ahí las palabras de Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur. Pausa, regresamos.